El primer fruto que la iglesia tiene que dar en este tiempo El primer fruto es ser hijo ¿Sabes que quiere ver el mundo? ¿Sabes que quiere ver tu familia? ¿Un verdadero hijo? ¿Que quiere ver tu familia? Una verdadera hija ¿Que quiere ver tu familia? ¿Un verdadero hijo? ¿Está aquí todavía? ¿Sabe que decía Pablo a Timoteo? ¿Verdadero hijo? En la fe Diga conmigo, verdadero hijo en la fe Más fuerte, verdadero hijo ¿Que quiere ver el mundo? ¿Que quiere ver el mundo? ¿Quiere ver un verdadero? Hijo Que no sea vergüenza Que no sea vergüenza de su padre Que no da mal testimonio de su padre Que está honrando a su padre Por eso el segundo fruto Que tiene que dar la iglesia en este tiempo ¿Cómo se llamó el segundo hijo? Fuerte, ¿cómo se llamó el segundo hijo? No, no se escucha ¿Cómo se llamó el segundo hijo? Simeón Diga conmigo Simeón Fuerte, Simeón Más fuerte, Simeón ¿Qué significa Simeón? Diga conmigo El que aprende a oír Fuerte, fuerte Diga El que aprende a oír Más fuerte Más fuerte El que aprende a oír ¿Qué es lo primero que tiene que aprender el hijo? No, no se escucha ¿Qué es lo primero que tiene que aprender el hijo? El hijo tiene que aprender a oír ¿Para qué vamos a oír? ¿Cuál es la característica de los hijos? ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué los hijos se rebelan? ¿Por qué no quiere? ¿Por qué no quiere? Oír Oíjito, pórtate bien Ese amigo con el que andas no es correcto Apártate, por favor ¿Tú qué sabes? Es mi vida ¿Sabe qué hace el diablo? Que se lo reprenda Que se lo reprenda esta noche Si el diablo te estaba hablando Para que desobedecieras Hoy el Señor te dice Iglesia de Cristo Aquí en San Cristóbal Iglesia de Cristo Ministerio Elohim Este es el ministerio Este es el tiempo En que tienes que dar este fruto Después de ser llamado Hijo de Dios Aprende a oír la voz de tu padre Para obedecerla Porque entonces Te va a ir bien En todo lo que hagas Y en todo lo que emprendas Vas a ser bendecido Y vas a ser prosperado Si oyes la voz de tu padre Para obedecerle ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto decimos amén? Amén ¿Cuántos tienen oídos aquí? ¿Cuántos tienen oídos aquí? Puede decirle Señor Abre mi oído Dile Señor Abre mi oído Vamos dile Abre mi oído Vamos Abre mi oído Fuerte fuerte Abre mi oído Amén Porque quiero oír tu palabra Para obedecerle Señor ¿Sabe usted? ¿Sabe usted? Que el que obedece a su padre Y obedece a su madre Lo dice Dios Honra a tu padre Y a tu madre Para que te vaya bien Aquí en la tierra Todos los días De tu vida Así dice el Señor El mundo te va a aborrecer El mundo te va a odiar El mundo te va a menospreciar Y entre más te odien Y más te aborrezcan Y más te menosprecien Si tú estás seguro Que eres hijo de Dios Y estás oyendo a tu padre Y le estás obedeciendo Entre más te odien Entre más te aborrezcan Entre más te menosprecien Más levantado te verán Más bendecido te verán Más prosperado te verán Más enriquecido te verán Y entonces Honrarás a tu padre Que está en los cielos Porque tu padre Adereza mesa Delante de ti En presencia De tus angustiadores Y tus enemigos Van a quedar avergonzados Porque tu padre Te honrará Por cuanto le estás honrando Obedeciendo su palabra Haciendo su voluntad Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre A su nombre I sea A su nombre A su nombre VAM A su nombre Y Tu madre VAM Mira